Las encuestas lo favorecen. Según Ipsos, apoyo es el personaje político con el que la mayoría de ciudadanos simpatiza. Es bacán porque te dice que estás trabajando bien, es un medidor, estás haciendo bien las cosas. Yo lo aplaudo, yo lo aplaudo al alcalde porque ese es un premio por su trabajo, está bien. A mí las encuestas no son ningún indicador, en este caso yo aplaudo esa situación, pero para mí las encuestas, si hubiesen sido determinantes, yo no me hubiese presentado a las elecciones. Ambos alcaldes estuvieron presentes entregándole a la capital las nuevas pistas de la avenida Manco Capac. En este recorrido indicaron continuar a la espera de la orden policial para que el operativo Gamarra 2019 continúe y las calles aledañas luzcan ordenadas. Respecto a este desborde de ambulantes, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz, criticó dentro de su posición como presidente de la Asociación de Alcaldes. Lamentablemente lo que está generando son brotes de informalidad, focos, porque están migrando a otros distritos. Paz de la Barra asegura que viene ocurriendo una gamarrización y por ello culpó también al alcalde de Lima. El gobierno nacional está dotando de 2.000 efectivos policiales ahora de manera indefinida, desabasteciendo a San Juan de Lugurigancho, al Agustino Surco, ahora que vive una convulsión delictiva tremenda. Lamentablemente nuestro alcalde Jorge Muñoz no está actuando con liderazgo y no hay firmeza en cuanto a sus decisiones. Sin embargo, los alcaldes de Lima y la Victoria indicaron venir trabajando junto a la Policía Nacional. Si bien es cierto que es una vía metropolitana, está dentro de la Victoria, entonces se tiene que trabajar en conjunto con el alcalde de Lima Metropolitana y con la Policía Nacional para hacer un operativo exitoso, sin violencia y que también haya un trato justo hacia los ambulantes. Estamos viendo las estrategias para recuperar también las vías metropolitanas. Como todo se debe hacer con cálculo, con estrategia, no hacer las cosas por hacer, entonces en eso venimos trabajando para recuperar las otras vías aledañas. Por su parte, George Forsyth aseguró continuar recibiendo amenazas. Lamentablemente sí, me dio una carta confidencial en la cual dice que quieren atentar contra mi vida, entonces no es que es muy agradable, pero eso no va a permitir que nosotros dejemos de trabajar. Hay dos grupos que están siendo investigados. Se ha redoblado el resguardo, tanto en la casa como personal, en los locales de la municipalidad también. El alcalde de Lima indicó que la remodelación de la avenida Manco Capac es solo el inicio de esta parte de Lima. Aseguró que se viene trabajando sobre las acciones de ordenamiento y limpieza en la avenida Abancay. Muy bien.